Hola amigos, ¿cómo están? En este video, mis amigos, quiero que me acompañen a cumplir un reto, sí, mis amigos, que consiste en mostrar 10 mini majetas que tengo en mi jardín. Sí, mis amigos, este reto lo inició la amiga del canal, Milei Submulenta, y ella fue la que me invito. Así que, empezamos. Ya, mis amigas, miren la primera. Mini majeta que tengo en mi jardín es esta, que está con esta hermosa frase que dice, planta tus sueños y déjalos crecer. Y ella está de bonita con esta jabón. Así que, esta es la primera mini majeta que tengo en mi jardín. Esta es una majeta reciclada. Y miren, le he puesto estas piedritas azules. Y ya, la número dos, mis amigos, es esta de aquí, que es una ardilla, que es de cerámica. Y miren, le he puesto esta suculenta, que es una variedad de Echeverría. Y miren, va creciendo bien bonita. Esta magenta de ardilla, que es de cerámica. La número tres, es este hermoso zorrito, que está con esta hermosa frase. Miren, es un hermoso zorrito. Todos los videos de cómo se ve estas majetitas, muy bonitas, con botellas plásticas, están aquí en el canal. Y ya, miren, amigos, la número cuatro es esta maceta de sandía, que está con esta hermosa sábila acera. Es una vallera de jabón, y miren, está de bonita mi maceta en forma de una sandía. Así que esa es la número cuatro, la número cinco, van a hacer estas tacitas. Miren, esta de aquí fue de la taza que hice el juego de Tiki, también fue un reto que me invitaron a hacer. Y miren, está bien bonita. Y está con este hermoso calancho. Así que esta es la número seis, la número seis es también una taza, pero esta es en color verde, y está con estos puntitos. Y miren, la planta que tiene sembrada es una travescantia, calencia, repesa. Es un bonita. Así que esta es la número seis. La número siete es esta hermosa, otra hermosa taza, que es en color roja. Y miren, la he sembrado esta, que es una roja. Y miren, está bien bonita, esta hermosa taza. La número ocho, mis amigos, va a ser esta maceta en forma de un elefante. Y miren, y está con este hermoso ala. Está bien bonita, esa es la número ocho. La número nueve, mis amigos, va a ser este hermoso cactus, que está en esta maceta de plástico, que es en color rosado. Miren, el cactus está llenito de hijitos, bien bonita. Esta es la número nueve. Y la número diez, mis amigos, es esta de aquí. Miren que está con esta frase que dice, arroba nomás de lo que nos hace bien. Así que espero haber cumplido el reto, mi mamita. Que les haya gustado, mis amigos. Muy bonita, mis mis macetas. Este reto, la verdad, lo que sea abierto. Si les gustó, les voy a regalarme su blanco. Si se han abierto aquí, no olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.